...de Microbiología, acá en Concepción 2017, ya es la segunda vez que nos encontramos este año. En esta instancia, el coloquio va a estar a cargo del doctor César Arriagada, el cual es profesor titular del Departamento de Ciencias Forestales de la Facultad de Ciencias Agropecuarias de la Universidad de la Frontera, Ciencias Agropecuarias y Forestales. El doctor César Arriagada es licenciado en Ciencias Forestales e Ingeniero Forestal de la Universidad de Temuco y doctor en Ciencias de la Universidad de Córdoba. Bueno, sus líneas de investigación en la biorremediación, la fitoremediación de suelos contaminados y los microorganismos rizoféricos promotores del crecimiento de plantas. El doctor César Arriagada tiene más de 20 publicaciones en diferentes revistas internacionales, ha dirigido 9 tesis de posgrado y más de 15 tesis de pregrado, se puede ver su experiencia en la parte académica, y actualmente está desarrollando el proyecto Fondesit, que ha adjudicado este año 2017, hasta el 2021, que evalúa la contribución de bacterias nativas y hongos para aliviar en los suelos degradados por metales pesados, evaluando el crecimiento de plantas, los mecanismos de tolerancia de esta interacción a rizoféricos. De esta forma, le damos la bienvenida al doctor César Arriagada, le damos un aplauso y lo dejamos para que nos dé su exposición a continuación. Muchas gracias, la verdad es que le puso un poquito más de color de lo que... Bien, para no alargar tanto, me dijeron que tuviera entre 30 y 45 minutos, trataré de hacerlo lo más explicativo posible, de acuerdo a los títulos de las otras presentaciones, de los otros coloquios, veo que esta es la única presentación exclusiva, si lo podemos llamar así, de microorganismos que están asociados al suelo, a las raíces de las plantas, así que intentaré hablar quizás un poco más de hongos, que es el expertise que nuestro laboratorio tiene, y asociado principalmente a la promoción de crecimiento y a la tolerancia por metales pesados. Entonces, vamos a hablar un poco de hongos de vida libre, hongos que no solamente se alimentan de residuos vegetales, sino también de otras materias orgánicas, unos hongos simbiontes y algunas bacterias rizoféricas que hemos venido trabajando en el laboratorio. También veremos algunos conceptos de bio y fitoremediación, para definir principalmente cómo estos microorganismos ayudan a la tolerancia a metales pesados. En primer lugar, las líneas de investigación principalmente son a nivel de contaminación de suelos por compuestos orgánicos e inorgánicos, tanto hidrocarburos policíclicos aromáticos, metales pesados como el cobre, el zinc, el plomo, el cromo, el cadmio y el mercurio, todo ello lo hemos venido trabajando alrededor de 20 años en el laboratorio. ¿Qué estudiamos? Principalmente los mecanismos bioquímicos y moleculares que estos tienen, también como una alternativa de tolerancia a los metales pesados. También cómo ellos interactúan a nivel de rizósfera, principalmente para promover el crecimiento de las plantas, la nutrición de las mismas y la salud de las mismas. Y también hemos desarrollado una línea de investigación de cómo estos microorganismos pueden generar una alternativa de mejora, de transformación, de optimización de algunos residuos silvoduropecuarios. Así, como les decía, hace alrededor de ya de 20 años, mi tesis doctoral, tengo una formación de ingeniero forestal, por lo tanto mi deformación ha venido a dar a la microbiología del suelo, principalmente hablando de restauración forestal de unos ambientes contaminados. Lo desarrollamos en una linda ciudad como en Granada. Todo producto de un fenómeno de contaminación ocurrido en el año 98, una mina en Nalcoyer, de una empresa minera que tiene y tenía muchísimos activos en Chile. Por lo tanto nos resultó bastante interesante estudiar el fenómeno que ahí estaba ocurriendo de contaminación. Conocidas un poco las líneas de investigación, comenzaremos a hablar, a definir un poco los microorganismos con los cuales estamos trabajando y cómo ellos promueven el crecimiento. Principalmente los microorganismos del suelo son una de las piezas fundamentales en la recuperación de estos ecosistemas que están contaminados. Los hongos los podemos dividir tanto en simbióticos como saprobios, dentro de los cuales tenemos algunos que son benéficos, como la gran mayoría de los simbiontes, algunos que son neutros y otros perjudiciales. Todos ellos actuando a nivel de la risósfera. ¿Y qué es lo que es la risósfera? Principalmente el sitio más cercano a las raíces en donde van a interactuar tanto las plantas, los organismos vivos y el suelo. ¿Cómo? Entregando nutrientes, proveyendo de agua, cómo estos microorganismos pueden interactuar con el suelo facilitando la absorción de nutrientes de agua para las plantas, favoreciendo la nutrición, el desarrollo, la generación de distintos componentes, entre ellos que pueden permitir el crecimiento de algunos organismos vivos, interacciones entre ellos y, por ende, el ciclado completo de nutrientes. Conocido entonces esta trinidad de la risósfera, vamos a hablar un poco de qué es lo que son estos hongos saprobios y de vida libre. Principalmente con los que nosotros trabajamos son microorganismos que están en todos los ecosistemas, son no patogénicos de la risósfera y que lo que hacen principalmente es obtener sus recursos nutricionales a partir de componentes orgánicos e inorgánicos. Principalmente lo que utilizan es la lignina y la celulosa como una fuente de alimento para ellos mismos. Distintas especies podemos encontrar. Algunos de ellos también son simbióticos de las raíces, especies que generan cuerpos fructíferos y que algunos son muy apetecidos como hongos comestibles. Algunos otros saprobios del suelo que tienen una componente de vida libre y otros que participan como hongos de degradación principalmente de materias orgánicas, hongos de pudrición, pudrición blanca, parda, blanca, etcétera. Especies del género paesclomice, coreolopsis, etcétera. Aquí podemos ver algunos de ellos. Principalmente todos estos han sido aislados en uno de los predios que tiene la Universidad de la Frontera como uno de los islas que aglutinan la mayor biodiversidad en la novena región. Especies del género antracophilum, las hemos venido probando como degradadoras de hidrocarburos policíclicos aromáticos. Especies de ramaria flava, changle, muy apetecido y muy, no depredado, pero muy apetecible para su venta. Por lo tanto, si no se reconoce muy bien la recolección, lo que hace es no entrar en un beneficio para el desarrollo de las plantas. ¿Y por qué nos interesó trabajar con estos microorganismos? Principalmente porque algunos de ellos tenían la característica de degradar la lignina, uno de los componentes recalcitrantes más difíciles de degradar al ambiente. Especies del género paneroquete, flevia, trametes, etcétera, que es lo que hacían principalmente degradar sustratos lignocelulósicos, degradar también muchísimos componentes xenobióticos persistentes del ambiente, contaminantes, y también tenían la capacidad de detoxificar algunos efluentes metálicos. Pero una de las cosas que fuimos reconociendo y que venimos de hace ya casi 20 años es que tienen la capacidad de generar muchísimas fitohormonas. Otros hongos de vida libre, especies del género Tricoderma y Fusarium, que también hemos venido probando, tienen características muy similares. De hecho, hemos desarrollado varios trabajos en los cuales la especie Tricoderma harcianum y Tricoderma con Ingi, tienen la capacidad de degradar sustratos lignocelulósicos. Se estaría comportando tal cual como un hongo ligninolítico, con lo cual es una característica bien importante que encontramos en nuestros inicios. Pero también nos llamaban la atención unos microorganismos simbiontes que facilitaban principalmente la nutrición de las plantas. ¿Qué efectos benéficos desarrollaban? Principalmente mejoraban la absorción de nutrientes, la absorción de agua. Desarrollaban este tipo de simbiosis mutualista con más del 80% de las plantas cuando partimos en los años 98, 95 y ya en la actualidad podemos mencionar que prácticamente el 90% o más se ha encontrado que sí desarrollan este tipo de simbiosis mutualista. ¿Qué otros efectos beneficiosos? Facilitan la supervivencia y el desarrollo de las plantas en el campo. Facilitan la resistencia a condiciones de estrés ambiental. Es aquí cuando de mejor forma se comportaban este tipo de microorganismos, protegiendo las plantas frente a estrés biótico, frente a algunos organismos patógenos. También le daban una mayor longevidad y estructura a las raíces. Hacían más funcional la arquitectura que tenían las raíces en las cuales nosotros veníamos trabajando. Con lo cual los beneficios eran muchísimos. Pero veíamos que la mayoría de los trabajos los investigaban en forma individual cada uno de ellos. Y creíamos que trabajarlos en conjunto, en interacciones, podíamos obtener beneficios mayores. Pero para que podamos conocer un poco más y no solamente... bacterias en las cuales ustedes tienen ese expertise. Estos microorganismos principalmente han sido utilizados como biofertilizantes. Que lo que hacen es colonizar las células radicales del córtex, principalmente, a través de unas estructuras de resistencia, esporas principalmente, que generan una comunicación con las raíces de las plantas, de manera tal de germinar y desarrollar todo el proceso de colonización. Para irlo viendo paso a paso, podemos ver que cada una de las esporas son relativamente grandes, a pesar de ser microscópicas. Hay algunas que se pueden ver a simple vista, pero son vegetativas, unicelulares y con miles de núcleos, entre 2.000 y 9.000 aproximadamente. Aquí podemos ver distintas esporas de estos microorganismos simbiontes que nosotros encontramos en el suelo. Pero, ¿qué es lo que ocurre con la planta? Al estar en una forma de latencia, de esperar a que llegue el hospedero, ya que una de las consideraciones que también debemos tener en cuenta es que este tipo de microorganismo simbionte no es capaz de completar su ciclo en ausencia de la planta. No es como la ectomico riza, aquellos hongos comestibles que veíamos, que ellos sí pueden ser recreados todo su ciclo en condiciones axénicas. Este microorganismo no lo puede desarrollar. Sí se han desarrollado tecnologías que son de las últimas dos décadas en las cuales se han logrado modificar genéticamente algunas raíces de manera tal de desarrollar estos cultivos in vitro. De hecho, con un colega de ustedes, Gertz Paltner, hemos tenido alguna interacción justamente con estas raíces transformadas y estos microorganismos simbiosos. ¿Y qué es lo que ocurre aquí? Principalmente para que pueda germinar esta espora, lo que ocurre son señales moleculares. Señales moleculares principalmente activan algunos flavonas, isoflavonas, flavonoides principalmente, los que permiten que germine la planta, o sea, germine la espora y comience esta etapa presimbiótica de colonización. Una vez que se genera el punto de entrada, se comienzan a activar otras moléculas, otros ácidos principalmente, salicílico y jazmónico, dentro de un gran espectro, que son aquellos que van reduciendo un poco la colonización propiamente tal. Van restringiendo un poco que esta no sea tan agresiva. Y la colonización continúa hasta un punto en el cual la mayoría de las especies se pierden y se genera una exporolación bastante amplia de los microorganismos. Pero para poder comprenderlo un poco más, la dividimos en dos etapas, presimbiótica y una etapa de desarrollo. La etapa presimbiótica parte con la germinación, con la generación de estas moléculas señales, con el crecimiento de la ispa, con la generación de estructuras ramificadas, de absorción, y la ramificación de las mismas ispas. Ello genera una serie de esporas secundarias y algunas células auxiliares que van permitiendo generar todo este banco de esporas que le permitan ir avanzando en el número de especies vegetales a colonizar y de raíces propiamente. En la etapa de desarrollo podemos subdividirlas en dos etapas, una etapa intraradical y una etapa extra radical. La etapa fuera de la raíz, principalmente una de las características más importantes es que las ifas de estos hongos son de carácter xenocítico, o sea, no tienen tabique, es una pared bastante gruesa, y de ahí la importancia que nosotros le vemos no solamente para la absorción de nutrientes, sino también para el transporte de algunos metales pesados y la fijación de ellos mismos que vamos a ver más adelante cómo ocurre y dónde ocurre. Aquí, en esta etapa extra radical, es donde se genera la mayor cantidad de esporas en formación, de estructuras secundarias, células auxiliares o esporocarpos, en algunos casos, sacos realmente con grandes cantidades de estas esporas, aquellas células auxiliares y sus estructuras de absorción. En una etapa intraradical, podemos mencionar que esta colonización ocurre a nivel de córtex radical, nunca ocurre en el cilindro vascular, ni tampoco en el meristemo apical, por lo tanto, es en esta zona en donde van a ocurrir todos los fenómenos de transferencia de nutrientes y de agua y la posterior absorción por parte del microorganismo de las fuentes carbonadas que le permiten a él poder subsistir. Aquí podemos ver una espora cómo está colonizando justamente la raíz de una planta en este caso es tregua. Podemos ver que en el meristemo apicali no está generando colonización, sino que los puntos de entrada están a partir de un punto hacia atrás de manera tal de ir generando las diferentes estructuras. Por ende, pueden ocurrir dos tipos de colonizaciones, ya sea intracelular o intercelular. Si es intracelular, aquí lo podemos ver ambos, por un lado intra y aquí está generando un enrollamiento para poder penetrar entre las células. Si es intracelular, lo que va a decantar principalmente es la generación de ovillos. Hasta ahí simplemente llega su funcionamiento. Ahora, si es intercelular, lo que hace es posarse literalmente en el córtex radical y generar un punto de entrada o un apresorio o un austorio el cual, aquí podemos ver, penetra entre las células y permite ir generando toda su red de IFAS de manera tal de ir avanzando en la colonización del córtex. Hasta llegar a generar unas estructuras bastante características de este tipo de microorganismos que son las encargadas principalmente de intercambiar los nutrientes y el agua con la cual son tan importantes e interesantes de estudiar. Pero también en estas estructuras nos llama la atención, nos llamó la atención desde un punto de vista no solamente de promoción del crecimiento sino también de fijación de algunos metales pesados. Ya vamos a ver por qué ocurre. Aquí tenemos un arbúsculo el cual es el encargado de esta transferencia bidireccional de nutrientes agua entre el microorganismo y la planta. ¿Y por qué nos es interesante? Principalmente porque la ifa fúngica está compuesta principalmente de un polisacárido que son varias agrupaciones que lo podemos llamar así de N-acetilglucosamina que es la estructura principal del tronco arbuscular del arbúsculo propiamente tal. ¿Y por qué nos es interesante? Porque en este polisacárido se quedan fijados se quedan retenidos quelados los metales pesados además de poder transportarse ya que como dijimos no tenían tabiques de esta ifa por lo tanto por un lado era como una barrera selectiva también de algunos microorganismos de algunos metales pesados perdón. Los tamaños son como ustedes pueden ver bastante pequeños el tronco y el arbúsculo propiamente tal pero al ser una gran cantidad de este sacario formando la quitina esta se va engrosando un poco más y hay más probabilidades de retención de estos metales pesados aquí podemos ver cómo estas estructuras se van ramificando y van generando una gran cantidad de arbúsculos o puntos en los cuales se intercambian estos elementos también existen algunas estructuras de reserva energética como son las vesículas aquí las podemos ver y generan también otros puntos en donde también se van generando arbúsculos toda vez que la infección secundaria va proliferando aquí podemos ver cómo se va desarrollando una nueva infección y va generando nuevas estructuras de intercambio nutricional y de agua más esporas aquí podemos ver cómo se van generando nuevas estructuras y nuevos puntos de entrada hacia la raíz entonces si lo vamos resumiendo un poco la etapa extra radical consiste en la generación de estas moléculas señales que van permitiendo colonizar la raíz de la planta intercambiar o avanzar en cuanto al intercambio de nutrientes a nivel de arbúsculos posterior a ello se van generando colonizaciones de tipo secundaria y que van permitiendo avanzar en la generación de estructuras que van permitiendo avanzar en el número de especies en el suelo principalmente que está sometido a un estrés principalmente por estos metales pesados que nos ha interesado el estudio y la bacteria risoférica yo creo que aquí alguien de ustedes podría venir a hablarme un poco porque en realidad yo simplemente les voy a mencionar lo que yo hemos venido observando en el laboratorio en donde la gran mayoría son los degradadores primarios ¿por qué? porque principalmente hasta hace un par de años no las estudiábamos estudiamos cómo microorganismos de vida libre y microorganismos simbióticos facilitaban la degradación de hidrocarburos policíclicos aromáticos de hecho tenemos una tesis doctoral en el laboratorio que justamente busca delucidar por qué ocurría esa degradación la mayoría de las investigaciones mencionaban mucha degradación por tal microorganismo por X por Y etcétera pero lo que nosotros íbamos viendo es que realmente en condiciones no de laboratorio sino más bien recrear las mismas condiciones del terreno que estaba contaminado con este hidrocarburo lo que ocurría es que no lo encontrábamos ni en el suelo ni en la planta ni en el microorganismo o sea lo que estaba ocurriendo era una degradación una disipación en el mismo suelo y lo más probable es que eran estas bacterias risoféricas las que están realmente actuando en forma primaria sin intervenir con los hongos que nosotros trabajábamos en el laboratorio además fuimos viendo que eran aquellas que desarrollaban los papeles más importantes en esta degradación de estos contaminantes orgánicos en el suelo principalmente en aguas no lo hemos venido comprobando no hemos dado cuenta a través de la selección de muchas de estas bacterias que son un grupo bastante diverso que tiene propiedades morfológicas ecológicas principalmente y algunas fisiológicas muy complejas existiendo millones de especies que no han sido identificadas y por qué creo que son millones porque en el mismo sitio como lo vamos a ver en una zona muy contaminada de Chile central y Valle de Puchuncabí en una zona muy acotada hemos encontrado cientos de ellas y algunas con características excepcionales de tolerancia a metales pesados ya lo vamos a ver los que más hemos encontrado especies de pseudomonas antrobacter acromobacter micrococos etcétera algunas involucradas en la tolerancia y también en el secuestro de metales pesados ¿por qué? porque las vamos todas las hemos ido aplicando en una alternativa de bioremediación utilizar organismos vivos a fin de minimizar los problemas de contaminación y aquí nos hemos dado cuenta que muchas de estas bacterias lo que hacen es unir a una partícula de arcilla a través de un puente de cationes principalmente con cationes divalentes cationes divalentes como el cadmio como el cobre y en este caso está ejemplificado el magnesio como ellas son capaces de retener entre las arcillas y la bacteria estos metales impidiendo su traslado hacia otras zonas de la solución del suelo o una transferencia hacia las plantas ¿a través de qué vía? principalmente mecanismo de flujo de metales a través de membrana celular microbiana si podemos resumir en parte lo que hemos venido nosotros observando principalmente el hierro a nivel o sea el hierro el mercurio lo que está haciendo es una inhibición en la transcripción del DNA un daño a nivel de DNA no solamente del mercurio también lo hemos venido observando con el plomo con el cadmio y con el arsénico a pesar de no ser un metal pesado hemos visto a medida que hemos ido avanzando que estos problemas son bastante severos a toda índole de microorganismos pero también hemos encontrado que muchos de ellos son sumamente resistentes a este problema y lo que hacen principalmente los que nosotros hemos venido estudiando inhibir la división celular y el metabolismo de estas bacterias ¿cómo? principalmente estos iones divalentes los que hemos venido estudiando el cadmio hace bastante tiempo ¿cómo generan un verdadero flujo hacia afuera de la célula bacteriana del cadmio también en el mercurio se han generado alternativas de volatilización las mismas bacterias venimos estudiando algunos exopolisacáridos que tienen la capacidad de secuestrar de retener y de ligar fuertemente algunos metales divalentes como el cadmio en términos bastante generales y algunos de ellos son esto es por bibliografía que lo hemos reconocido no hemos podido llegar nosotros a ello pero se sabe que a nivel intracelular el plomo también en forma divalente tiene la capacidad de ser secuestrado en estas células y cuando llegamos a la alternativa de bio y fitorremediación principalmente pasando por todo lo que les hemos venido contando ¿por qué? porque hemos visto que nuestra biosfera se está cada vez somos más personas estamos generando mayor cantidad de residuos mayor uso de algunos pigmentos baterías algunos plaguicidas residuos municipales los residuales procedentes de estas plantas de tratamiento que si bien muchos de ellos tienen características idóneas para ser utilizadas en la agricultura en condiciones realmente excepcionales nosotros hemos encontrado arsénico en cantidades elevadas y no arsénico total sino que arsénico disponible alrededor de 6 miligramos en una planta de tratamiento de un pueblo que no tiene más allá de 70.000 habitantes y que no tiene industria o sea como llegó el arsénico ahí realmente es complejo por eso que es interesante estudiarlo y hemos venido estudiando también algunos hidrocarburos también todo esto es producto de la contaminación por la quema de productos fósiles y en algunos casos mucho menor por un origen geoquímico pero porque nos interesa por todo lo que nació esto por ese desastre que ocurre en España de esta empresa Boliden que minera minera de cobre y que tiene muchísimos activos en Chile pero porque es más interesante desde un punto de vista de la contaminación porque la misma empresa yo creo que todo en alguna noticia por ahí hemos escuchado que a Arica llegaron hace muchísimos años cuando estábamos en por allá por los años 80 y algo llegaron residuos que venían caratulados como para extraer cobre plata oro etc y en realidad eran residuos de los residuos de los residuos que habían generado en países europeos y justamente la misma empresa que tiene el desastre en España por lo tanto con mayor razón nos interesaba estudiar este tipo de contaminación y como utilizando estos mismos microorganismos que los veíamos que promovían el crecimiento que interactuaban entre ellos que había mucha investigación pero como aplicarlos a conceptos de bioremediación y de fitorremediación que era lo que veníamos viendo en cuanto a la promoción de crecimiento entonces primero definir que lo que es la bioremediación principalmente nosotros creemos que es el uso de organismos vivos en específico microorganismos plantas y las enzimas que ellos puedan producir o bien inducir a fin de reducir estos fenómenos de contaminación principalmente nos hemos abocado a los metales pesados algunos de ellos con características de nutrientes esenciales como el cobre el zinc el magnesio el hierro por mencionar algunos pero otros sin una función biológica conocida el plomo el cadmio el mercurio también algunos metaloides como el arsénico y por qué nos es interesante porque ya no estamos hablando de degradación principalmente porque no los podemos degradar químicamente estos metales o sea estamos sujetos a una alternativa de movilizarlos en el sitio o bien extraerlos pero si los extraemos debemos concentrarlos en algún lugar en las raíces en la parte aérea etcétera y de ahí nos surge un concepto de fitoremediar y que buscamos y no nos fue difícil encontrar zonas altamente contaminadas por minería y llegamos a una empresa del estado Codelco en su división ventana una refinería de cobre o sea todo el cobre que ya se extrajo que se hicieron procesos de biolexiviación en la extracción minera y todo lo que se transporta para ser ya entregado a exportación y todos los residuos que ahí van son nuevamente trabajados nuevamente elixiviados nuevamente se extraen cobre principalmente pero que es lo que genera genera barreras de estériles de piedras que realmente no tienen nada sino más que elementos metálicos altamente contaminantes y que son de los más diversos talio pero principalmente arsénico esta es la zona de la bahía de Quintero y nosotros como les decía hemos venido encontrando cientos de bacterias de hongos simplemente estudiando esta zona hasta casi llegar al pueblo pero toda esta zona la hemos venido estudiando en distintos puntos tenemos parcelas permanentes establecidas y ahora se nos unió otro problema más el problema entre comillas del cambio climático nosotros empezamos a trabajar aquí hace alrededor de 10 años un poco menos en donde teníamos estas condiciones erosión bastante fuerte cárcavas que son de más de 2 metros una degradación bastante notoria pero además ahora hemos tenido problemas de cambio climático en donde lo que llovía a lo largo de un año se nos ha caído en un mes y estas cárcavas ya han ido avanzando de forma realmente notoria y toda la ausencia de vegetación si bien se ve un poco más verde ahora se ve focalizado hacia unos sitios en particular donde hay plantas y donde hay raíces y donde está la risósfera realmente se han formado montículos en los cuales están creciendo estas plantas por lo tanto de ahí es donde hemos venido extrayendo todos los microorganismos pero también nos interesan otros nos subió el pelo y queremos llegar en algún momento a estudiar qué está ocurriendo en esta zona en donde tenemos uno de los tranques más grandes de relaves de Latinoamérica y del mundo y que directa o indirectamente está sometido a fenómenos de contaminación no digo que diarios pero sí recurrente no por un efecto negativo de la propia empresa muy por el contrario por las condiciones geológicas en las cuales estamos establecidos como país todos los si ustedes revisan el servicio sismológico de la Universidad de Chile van a encontrar que todas las semanas hay sismos asociados a los tranques de relaves Coyahuasi los pelambres etcétera ahí hay procesos de contaminación no solamente del suelo sino también de las aguas ¿y cómo financiamos todo esto? principalmente terminamos de trabajarlo con un proyecto Fondesit que hablaba de trabajar con arsénico y otros contaminantes ¿qué es lo que fuimos haciendo? fuimos caracterizando bacterias y hongos rizoféricos adaptados a condiciones de altas concentraciones de metales pesados en el suelo lo fuimos aislando desarrollamos técnicas para identificarlos a nivel molecular y evaluando su concepto de tolerancia a metales pesados pero ¿qué es lo importante de aquí? y me vuelvo un poco esta simple cajita esta simple cajita a nosotros nos despertó los mejores resultados ¿por qué? principalmente porque la mayoría de las aislaciones que al menos yo por mi deformación de ingeniero forestal que no soy microbiólogo lo íbamos haciendo diluciones seriadas y sacábamos los mejores hongos bacterias y los colocábamos a trabajar frente a una condición de estrés en particular pero íbamos encontrando que esos mismos cuando los llevábamos al terreno no funcionaban en lo absoluto y que lo que fuimos haciendo fue aplicar principalmente una técnica de lavado que nosotros la hacíamos para hongos principalmente en donde obteníamos después de una serie de lavados micelio activo y ese micelio activo me estaba indicando que principalmente ese hongo era el que realmente está tolerando las condiciones de estrés a metales pesados y no aquel que nosotros obteníamos en forma de dilución seriada en donde el más fuerte el más oportunista ante condiciones de riqueza del medio proliferaba y desplazaba completamente al resto espectacular para degradar espectacular para tolerar metales pesados pero cuando lo llevábamos al terreno o cuando lo poníamos en una condición de mayor estrés frente a otros microorganismos o sea sin esterilizar el suelo se nos venía abajo completamente por lo tanto de esa técnica empezamos a hilar también nuestras bacterias y ahí es donde la enfrentamos a distintos contaminantes cobre, zinc, cromo, arsénico y cadmio y fuimos encontrando diversos aspectos positivos por un lado la producción de sideróforo a través de algunas técnicas que ustedes perfectamente conocen identificamos dentro de toda la batería lo más importante que estaban a partir de estos cultivos de hongos de micelio activo las mismas bacterias identificándolas principalmente como yo les mencionaba al principio antrobacter y muchas pseudomonas también algunas cepas fúngicas que también todas ellas qué características tenían ir tolerando grandes cantidades de los distintos metales pesados muchas de las otras se quedaban y no tenían esa capacidad de resistir son de distintas zonas que hemos venido aislando principalmente para algunas tesis doctorales esta es una de las tesis doctorales más avanzadas que o sea que están vigentes al día de hoy han ido viendo la síntesis de sideróforos por parte de bacterias lo mismo por parte de hongos lo más importante la producción de ácidos orgánicos de cada uno de ellos principalmente las cepas bacterianas a nivel de estrés por cobre si bien el ácido cítrico y oxálico y en algunos casos málico habían sido descritos como ácidos que permitían retener el el cobre también nosotros hemos ido observando que sucínico láctico también tienen algo que mencionar y principalmente en una cepa de pseudomonas aquel que estaba sometido a fuerte estrés igual que antrobacter generaba mayor concentración de ácido cítrico en cuanto a microorganismos a hongos principalmente el más importante lo mostraba una cepa de cistobasidio también íbamos observando cómo ellos tenían la capacidad de solubilizar fofatos principalmente una cepa de pseudomonas después de siete días de incubación y fuimos seleccionando algunos de ellos como para ir avanzando en nuestra investigación principalmente una especie de pseudomonas orientales en función de la tolerancia a metales la producción de sideróferos la producción de algunos biosurfactantes también la solubilización de fosfato y la promoción del crecimiento vegetal lo mismo hicimos con algunas cepas de hongos caetonium cupreum y slofiae insisto basidium slofiae beneficios principalmente esta actividad promotora del crecimiento fitohormona ha sido endolacético caetonium cupreum como estaba generando una mayor concentración de esta hormona y que es lo que está ocurriendo principalmente con la cepa bacteriana esta es una fotografía de un microscopio electrónico de barrido en la cual podemos ver que la cepa bacteriana lo que está haciendo es evitar en parte el efecto tóxico del metal no así caetonium cupreum el cual se ve estimulado toda vez que tiene la concentración disponible esto es disponible de cobre todo ello como yo les mencionaba una tesis doctoral que está en funcionamiento con uno de los chicos que trabajan en el laboratorio principalmente en donde partimos estudiando genes que van regulando la tolerancia a metales pesados y la promoción del crecimiento todo ello como les mencionaba en la zona de Puchuncabí y como ha sido toda una situación que va decantando una tras otra nos pareció interesante una declaración del año 2004 de Codelco Ventanas en donde ellos mismos mencionaron que el total de arsénico que arrojaban a la bahía de Quintero correspondía a 3000 toneladas de arsénico una empresa del Estado saquemos cada una de las conclusiones pero eso nos llamó la atención nos llamó la atención qué es que estaba ocurriendo en toda esa zona y la importancia que tenía el arsénico y lo poco estudiado que estaba y también nos decantó lo que yo les mencionaba o sea estudiando actividad promotora del crecimiento de una enmienda orgánica un lodo residual como en ella encontrábamos cantidades tan altas de arsénico por lo tanto dijimos qué es lo que está ocurriendo con el arsénico en el suelo bueno lo encontramos en distintos estados de oxidación principalmente los más tóxicos arsenito y arseniato que lo que hacen disminuir el desarrollo la capacidad productiva de las plantas inhiben el crecimiento y la proliferación de la raíz por lo tanto lo que estaban haciendo principalmente era como arsénico 5 y ahí está un poco la discusión cuál es más tóxico ambos son tóxicos el arsénico y el arsenito en algunos casos por qué es importante estudiar solamente el arseniato porque es estructuralmente el más parecido al fósforo inorgánico y qué va a interferir principalmente en el metabolismo celular a nivel de glucólisis y fosforo oxidativa a nivel de biosíntesis en el metabolismo de fosfolípido en el almacenamiento y la recuperación de la información y en la señalización celular por lo tanto nos resultó sumamente interesante y fuimos trabajando cómo en primer lugar nuestros hongos simbiontes de vida libre favorecían esta tolerancia y la promoción del crecimiento efectivamente trabajando con especies de tricoderma como les mencionaba al inicio y una especie de trametas de hongo de pudrición cómo ellos en interacción con estos hongos simbiontes iban favoreciendo tanto el desarrollo aéreo como la eficiencia entre comillas fotosintética de la planta y cómo además facilitaban al estar interactuando la extracción de el arsénico y la transferencia hacia zonas particulares de la planta ¿por qué es importante? Principalmente en esta gráfica porque principalmente lo que me está indicando aquí es que la tolerancia que tenía sobre esa especie se estaba reteniendo principalmente a nivel de vasos del silema o sea se estaba quedando en el tronco no se estaba transfiriendo hacia las hojas por lo tanto ahí era donde se quedaba retenido pero exclusivamente por la interacción entre el hongo simbiótico una especie de micorrisa muscular y la especie de tricoderma ¿qué es lo que fuimos concluyendo? Principalmente que tricoderma era capaz de remover y adherir a su micelio el arsénico el hongo simbiote lo que estaba haciendo era favorecer el incremento de la concentración de arsénico y también de fósforo por esta similitud que tenía química y la interacción entre los tres era aquella que facilitaba mayor el desarrollo y el crecimiento de la planta y ahí fue donde nos dijimos pero entonces tiene que estar generando algún tipo de daño si estaba generando daño a nivel de proteínas de lípidos de ADN inactivando enzimas pero oxidación lipídica mutación de ADN por lo tanto interfería en la viabilidad de la célula por lo tanto la pregunta fue ¿qué mecanismo está desarrollando la planta para impedir que se esté generando ese daño oxidativo? Principalmente las formas de desintoxicación fue reduciendo el arseniato arsenito a pesar de ser ambos altamente tóxicos y a la vez una inducción de la síntesis principalmente de una un péptido fitoquilatina que eran aquellos que estaban secuestrando este arsénico esto es los análisis de suelos que se iban viendo otra selección de aislación de hongos y bacterias que altamente resistentes aquí encontramos cantidades mucho más altas de algunas bacterias en particular que retenían B10 en este caso que es brebundimonas más de 10 gramos por litro de arsénico o sea una cantidad tremenda y de que nos sirvió principalmente de contactarnos con gente en el extranjero en Canadá principalmente y una de nuestras estudiantes que está desarrollando esta tesis doctoral están trabajando en reconocer todo el genoma de la bacteria de manera tal de ya no ir más a ciegas y por qué les menciono que no queremos ir más a ciegas porque hicimos los mismos estudios que veníamos desarrollando solubilización de fosfatos por la similitud producción de algunos sideróforos y producción de fitohormonas y veíamos que esta especie era aquella más completa entre comillas por lo tanto pudimos reconocer que había un transporte del arseniato y una salida desde la propia celda veíamos cómo se activaban algunos mecanismos principalmente de glutatión que eran aquellos que permitían generar esta enzima fitoquelatina sintasa y que era la que permitía transportar este arsénico reducido hacia la vacuola en donde quedaba secuestrado el metal pero lo que no conocíamos y lo que no conocemos hasta el día de hoy son aquellos transportadores tanto fuera de la célula como hacia los vasos del silema como hacia la parte aérea de las plantas se va transportando este arsénico y justamente ella está trabajando en Canadá con esa bacteria en particular ¿por qué? porque principalmente fuimos trabajando con algunos genes de resistencia pero bien bien a ciegas bien con trabajos que se han desarrollado en otros sitios y muchos de ellos también con similitud en síntesis de fosfato Javiera es quien está desarrollando esta caracterización de estas bacterias sometidas a concentraciones tóxicas de arsénico y bueno todos estos mecanismos moleculares de de tolerancia a metales son los que hemos venido estudiando como ya les mencionamos cómo estos están siendo complejados o precipitados en función de mayor cantidad de fosfato de citrato de malato de sucinato etcétera como ellos se pueden ligar algunas proteínas o ligando cómo quedan retenidos a nivel de vacuolas principalmente a través de algunos transportadores que van facilitando la distribución de estos cationes ello nos decantó en un trabajo desarrollado por Alejandra un estudiante postdoctoral que ahora está trabajando en el laboratorio que también desarrolló su tesis doctoral bajo las mismas condiciones en seleccionar algunos genes de referencia para una planta que estaba inoculada con el hongo simbionte todo bajo condiciones de contaminación de suelos por metales pesados y aquí íbamos viendo cómo los principales agentes eran las fitoquelatinas algunas metaloteoneínas ácidos orgánicos transportadores principalmente el cobre con aminoácidos etcétera ¿qué es lo que eran las fitoquelatinas? principalmente polipéptidos como les mencionaba ricos en cisteína sintetizados a partir del glutatión lo que hacen es formar complejos con algunos grupos teólicos los que se van acumulando en la vacuola y distribuyen principalmente el cadmio y otros metales altamente tóxicos que es lo que hemos venido reconociendo en el laboratorio la metaloteoneína una situación bastante similar pero la biosíntesis es induida por una serie de factores en los cuales se incluyen algunas hormonas otros agentes citotóxicos y los metales pesados los ácidos orgánicos y aminoácidos principalmente lo que hacían es quelar los metales a nivel de citosol por ende fuimos demostrando o reconociendo o validando muchas de las antecedentes que ya se conocían en cuanto a la evasión y la tolerancia como se iban uniendo a la pared celular como se reducía la absorción de los metales como se podía quedar fijado en el citosol o bien transportado hacia la vacuola y en ella quedar acumulado y como esto generaban la reacción oxidativa y la propia defensa mecanismo de defensa de la planta permitían generar la hemoscasis de las células por lo tanto generando esta acumulación a nivel vacuolar de estas fitoquelativas ello traducido en un trabajo del año 2016 en donde observamos todas estas condiciones como evitaban este estrés oxidativo Alejandra quien está desarrollando en la actualidad su proyecto postdoctoral de Fondesit también Alejandro Leonardo quien también está desarrollando y terminando su proyecto Fondesit caracterizando a él quien tiene las parcelas permanentes en Puchuncabí y bueno todo esto con financiamiento en el pasado de distintos proyectos Fondesit en el futuro nos queda como nos mencionaba un proyecto que nos va a permitir sumarle la condición de sequía a esta tolerancia a metales y desarrollar técnicas de secuenciación masiva los agradecimientos a mi grupo del laboratorio hay chicos que están dispersos no tengo todas las fotos somos un poquito más más amplio el equipo al doctor Andrés Opaso por esta invitación de de estar aquí conversando un poco de estos temas con ustedes a Conicid a la Somich también por permitirme venir a mi laboratorio y eso visiten nuestra página y gracias por la paciencia de haberme escuchado tanto rato acá está el micrófono abierto por acá hola doctor mi pregunta es relacionada con algo que me parece que lo mencionó en algunas de sus diapositivas consultarle sobre esto si es que han probado la bioremediación con estos microorganismos ya en el suelo mismo y si esta bioremediación la realizan utilizando un solo microorganismo o un conjunto de microorganismos ya sea hongobacteria o una serie de hongos o una serie de bacterias y una segunda pregunta es los compuestos mencionó también en alguna de la diapositiva son capaces de degradar dioxinas por ejemplo esas son mis respondiendo un poco a las dos preguntas muy muy buenas si la primera en función si hemos establecido ensayos de bioremediación en el cual no solamente coloquemos un microorganismo eso es lo que nos ha enseñado la experiencia de venir tantos años al principio si lo hacíamos uno a uno y encontrábamos que era lo mejor pero cuando realmente lo colocábamos en sitios o en suelo simplemente que no estaba estéril se nos perdía todo el beneficio y todas las publicaciones que teníamos nos quedábamos calladitos que en realidad era difícil de demostrar pero así eran muchas investigaciones y eso es lo importante que fuimos reconociendo esos errores y si fuimos de hecho uno de los trabajos que tenemos con Alejandra habla justamente de establecer consorcios microbianos no solamente hongos no solamente bacterias también lo más complejo es la oportunidad que tiene el hongo simbionte que también es muy importante en el estudio de estos conceptos de bioremediación porque están prácticamente en todas las plantas terrestres por lo tanto el que logró llegar o el que logró resistir el estrés por los metales es sumamente importante también de estudiar por eso no lo hemos dejado completamente de lado pero sí hemos venido estudiando sobre todo en su conjunto porque no actúan solos o sea lo que debemos hacer siempre es colocar y no solamente uno de ellos sino que la diferencia es que nosotros colocamos aquellos que aislamos de esta curva de lavado aquellos que creemos que son realmente los que están activos y no los que son oportunistas por lo tanto lo que están haciendo es facilitar justamente que aparezcan los oportunistas pero al aparecer los oportunistas son los que van a aparecer al final los que van gradualmente son aquellos que van desarrollando una mayor diversidad a nivel de la resósfera y van permitiendo que estos oportunistas vayan llegando al final y se mantenga ese equilibrio y si lo venimos desarrollando y si hemos desarrollado nosotros investigaciones con dioxina la verdad es que no principalmente creo yo por lo complejo de su analítica en Chile creo que hay dos o tres laboratorios que están certificados para estudiar dioxina y no hemos visto ni dioxina ni furano si conocemos los conceptos en términos generales pero como xenobióticos del ambiente investigación sobre eso no tenemos buenas tardes tengo una consulta en un momento mencionó que los biosólidos que se encontraron en el sur tenían elevados niveles de metales arsénicos considerando que el principal uso que se les da o la forma de poder disponer esto en suelo forestal eso podría traer como consecuencia de que el uso que se les está dando puede provocar la inhibición del crecimiento de las plantas que se esperan hacer crecer con los lodos ¿se ha visto un uso de estas bacterias para poder ayudar al uso y disposición de los lodos? se aplica y no solamente en el sector forestal están de hecho la legislación te permite incorporarlo en cultivos agrícolas lo permite pero no se está abierto pero está prohibido el uso agrícola de los lodos justamente por por una situaciones complejas que es lo que yo te he mencionado o sea en un lodos de una planta de Vilcún en donde no hay más de 100.000 habitantes 70.000 me parece que son en donde no hay industria ¿cómo aparece tanta cantidad de arsénico? y si va a generar problemas en el establecimiento lo más probable es que ese arsénico se quede fijo en el suelo mucho de él disponible pasa a quedar retenido pasa a una forma más igual que el fosfato que quede fuertemente retenido a las partículas de suelo por lo tanto es un poco más complejo que se transfiera a las plantas pero si va a interferir y va a inhibir el desarrollo de la especies vegetales que ahí se quieran incorporar y el mayor problema el mayor problema yo creo que es para los primeros estadios de desarrollo de estas plantas cuando se están estableciendo en donde si uno lo ve pero hay mucha el ecosistema es bastante inteligente y se van incorporando distintos animales que van comiendo estas plantas muchas de ellas son palatables por lo tanto les gusta y ahí puede haber una transferencia a la cadena trófica y ahí es donde si bien el efecto no va a ser inmediato va a ser acumulativo o sea todos estos metales lo que hacen es acumularse en estructuras específicas el arsénico tiene una sola ventaja que puede cambiar su especiación química a un arsénico elemental que lo hace volatin y que ahí no es problemático igual que el nitrógeno que nosotros estamos respirando entra como nitrógeno y sale como N2 o sea no hay un cambio de oxidación una reducción no hay ni ganancia ni pérdida de electrones por lo tanto como la única forma que no va a generar algún problema pero siempre que lo incorporemos va a tener algún efecto no inmediato pero si acumulativo el intentamiento de la seguridad en matriz ambiental es complejo tú sabes que más de 90% no son inestituables ¿cómo enfrenta ese problema aquí realmente claro yo puedo alinearse para hacer muchas cosas en el laboratorio ahí tenemos varias ideas una es generar algún tipo de encapsulamiento o generación de biopelículas hay muchas de estas bacterias que tienen la capacidad de generar biofilm por lo tanto ese puede ser un carrier de nosotros poder llevarlo al terreno y que puedan permanecer un tiempo más prolongado y el encapsulamiento la verdad es que lo estamos viendo con gente de la facultad de ingeniería que trabaja en alimento nada que ver con nosotros pero vimos que ahí podía haber un punto de conexión de cómo llevarlo y principalmente que estos microorganismos queden por un poco de tiempo más prolongado hay una evidencia masiva histórica de la regulación de la expresión génica en biofilm es más de 300 genes muchas bacterias se cierran entonces la exploración de mecanismos de regulación a través de comunicación celular por ejemplo aparece como un mecanismo de regulación de la expresión de los genes que buscas ahí de hecho yo creo que una de las opciones que nosotros tenemos de análisis debería estar de la expresión de la expresión de la expresión es incluir dentro de la cápsula o dentro de la expresión de autoinductores que producen las expresiones artificiales que los pueden matar a comprar o a girar el laboratorio que en el fondo dispara la expresión de tu perotipo y facilita o prolonga con mucho más éxito aquella comunidad que es natural y al mismo tiempo artificial porque es una parte muy pequeña de lo que tienes ahí claro esos son experimentos imagino de terreno de larga data pero están orientados según entendía hacia el tratamiento o la remediación de metales pesados principalmente ahora la mirada de producto que tiene que ver con la tecnología la transferencia estas cepas pasan por etapa de certificación de patentamiento ¿cómo estás manejando? no ahí totalmente ignorante si lo podemos llamar así porque simplemente lo que estamos haciendo es llevarlo a través de una simple biopelícula que está generando lo llevamos a esas condiciones de terreno o de recrear ese microcosmos en el invernadero con suelo de ese mismo sitio quizás un poco alteradas las propiedades físicas pero con las mismas condiciones de estrés en la cual se ve sometido pero nada de haber visto alguna vía de patentamiento cuando generamos una comunidad hay problemas de accesibilidad tú pusiste algo y ¿cómo sabemos si se quedó? sí no, de hecho hay pasteles que se parecen mucho y que el marcador molecular te va a dar igual positivo pero eso no la sepa entonces desde el punto de vista de la tecnología de la aplicación y el monitoreo de la eficiencia es necesario esquisar algún marcador molecular que no se pueda hacer extranjero y no pueden meter marcadores adentro y vayan a digamos calificar no solamente con fines de de transferencia y de un producto comercial sino de investigación saber digamos la supervivencia de esos microorganismos del suelo seguramente hay transferencias de genes entre ellos y el ambiente por ejemplo la presencia de plasmio ¿suele ser una pregunta para ti importante en lo que es metal pesado por ejemplo en el caso de las bacterias? de hecho tiene que que ser una de las de las opciones estamos recién avanzando en ello por lo tanto podría estar claro sobre un campo bastante interesante gracias por la y mucho que seguir avanzando si eso es lo lo importante que no es algo que uno tenga la valida o sea hablar de miles de genes y nosotros recién estar con cuatro con cuatro o sea no nosotros sino que a nivel mundial con cuatro cinco en arsénico y que se interesaron gente en descifrar un genoma para no ir más a ciegas y creo que eso es una ventaja muy muy buena la herramienta secuenciación masiva tiene un problema estructural que básicamente trabaja con DNA y más de la mitad de las células del sol están muertas eso es natural por lo tanto tiene una reseña histórica pero no funcional además vigila fenotipos que tienen relación taxonómica o filogenética y lo que importa realmente son las funciones bioquímicas y por lo tanto claro hay un reto de preguntas sobre higiene estructural que tengan realmente encantado realmente felicito es muy buen trabajo muchas gracias bueno sin duda es una línea bien compleja como bien decía el profesor cerca de un 5% de los microorganismos se pueden aislar como usted mostraba este prototipo pero sin embargo hay otra línea de investigación en otros laboratorios donde se puede colaborar donde se pueden abordar las mismas preguntas desde diferentes puntos de vista y sería bonito poder ver la preocupación ya que estos son temas contingentes no son temas aislados de la sociedad ni de las políticas públicas ver cómo se puede impactar esto y que el mismo gobierno o ciertas academias le den la importancia a esta línea de investigación las finanzas las fortalezcan y en conjunto se pueden generar estas redes para generar estas preguntas ya sea con diferentes estrategias metodológicas diferentes perspectivas para avanzar más rápido si es que se necesita llegar a tomar alguna decisión por eso estamos trabajando con la Universidad Andrés Bello con Claudio Meneses facilitando todo el trabajo de secuenciación masiva y no hay que inventar la rueda de nuevo no estamos haciendo cosas que están perdidas en el horizonte o cosas que realmente nadie va a tomar en cuenta si nos toman en cuenta y de repente más de lo que nosotros mismos creemos y también tenemos que saber vendernos una simple página web como yo la coloco ahí yo no tengo un conteo de distintos sitios en el mundo que la revisan y la revisan no es tan frustrante le damos las gracias al profesor un aplauso nuevamente muchas gracias a ustedes por la invitación y los invitamos a un pequeño café ahora donde podemos seguir discutiendo de manera más personal agradecemos a los organizadores de la Facultad de Ciencia Biológica y a la SOMIC muchas gracias nos vemos nos vemos en out en out en out en out so en out en out